El capítulo siete ha pasado apenas una noche desde el día anterior, vemos a Bonnie rota y a una mano liberada, una mano que no sabemos muy bien hacia dónde va a soltar sus instintos. En el momento en el que ya no tiene a María, ya es como me voy a mostrar al mundo tal como soy, lo más instintivo y lo más salvaje. Lo que se buscaba era eso, una puesta de un animal totalmente descontrolado que lo único que busca es venganza y sed de sangre y entonces claro, en ese momento es como acabo de matar a todo el mundo y me da igual estar rodeado de los muertos. Es mi caza, es mi victoria y que os quede claro que os puede pasar a vosotros. Sí, 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 fui a sacar lo más fiero de él y lo más salvaje y lo más loco. Él realmente no es que disfrute siendo el jefe, pero llega un punto en el que dice, si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. Ahora soy yo el que manda y vosotros, os guste o no, sois mis mandados. Así que, os ha tocado. Luego del capítulo vamos viendo como Bonnie tiene muy claro que el deseo de venganza que movía a Clyde ahora ha pasado a ser de ella. La muerte de Clyde en mi personaje le produce un clic. Se vuelve un poco loca en ese momento. Ya no hay nada, es rabia, venganza. Se convierte totalmente en una Terminator. Es el objetivo de vengarle y de empezar esa nueva vida con su bebé. Cuanto más muertos mejor. Para mí es más divertido porque lo que más me gusta son los efectos especiales. Entonces tengo más oportunidad para hacer heridas y ese tipo de cosas que es lo que más me llama la atención. Las heridas y la sangre en algunas tomas las queríamos reales, las queríamos que se hiciesen mediante maquillaje clásico. Pues con mastic mezclado con talco para que tuviera más agarre. La cera aplicada con polvos de talco también mezclada y calentada. Y luego con una espátula se realiza un corte transversal para que quedara totalmente natural, como si hubiera estado realizado el corte en la misma carne. Se realizaría con el mismo procedimiento que si fuera en la piel. Y luego con sangre fijada con polvos de talco y con pigmentos oscuros. Tanto Monse como Jael, que se encargaron de hacer estas cosas, la verdad es que hicieron una muy gran labor y el maquillaje es de lo mejorcito que tenemos. El maquillaje de Saúl era bastante sencillo. Dentro de lo que cabe las heridas eran con cera, con mastic. La dificultad era que en la habitación hacía muchísimo calor y la cera se calentaba y se despegaba, se resquebrajaba continuamente. Entonces teníamos que estar retocándolo todo el tiempo para que no se notara ningún cambio en la herida. Este plano, primero había que hacer una integración de un disparo en la frente del muerto y luego también había que meter un charco de sangre debajo, que esos son dos traqueos, pero que en verdad se hicieron con varios nulos, porque realmente son varios movimientos que hacen que sea todo el mismo tiro de cámaras. Luego entraríamos a la segunda parte, que está la pistola encima de la mesa y se tuvieron que tapar un par de tornillos que había en el mango y se tuvieron que tapar también unas letras que había en el costado izquierdo de la pistola. Tuvo que hacerse también con varios nulos y traquearlo también en dos o tres partes porque viene de una manera al plano, luego se va en zoom out de otra manera. Para contar el entorno en el que se mueve Juan, habíamos reservado la última escena de ese capítulo. El momento más complicado era cómo nos metemos en la casa de Juan sin abrir la puerta. Se tomó la opción de atravesar por la medilla y ahí FX. En este caso, Fer tuvo que realizar un trabajo complicado, pero yo creo que a la altura de los mejores. a la altura de los mejores. ¡Gracias!